Estamos recibiendo a esta hora de la mañana, a quien agradecemos mucho por haber aceptado la invitación y le damos la bienvenida. El ingeniero Fernando Carrau es director de INEA Salto Grande. INEA es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Ingeniero, buenos días y gracias por estar. Buen día Facundo y realmente el agradecido soy yo por brindarnos esta oportunidad de poder intercambiar alguna información y bueno, comentarles o acercarles parte de la información de lo que INEA Salto Grande está intentando desarrollar a nivel regional. Así que, muchísimas gracias por la invitación. A las órdenes, como vamos a estar siempre por acá, así que es un gusto recibirlo. Ingeniero, vamos a comenzar por contarle a la gente a grandes rasgos qué es lo que hace INEA, ese trabajo de investigación que ustedes realizan diario, imagino. ¿De qué se trata? ¿A dónde apuntan? Imagino que tendrá varias patas y varios objetivos también, ¿no? Exacto. Bueno, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria tiene como cometido fundamental generar conocimiento, ¿verdad? La investigación básicamente a lo que apunta es a tratar de generar conocimiento en las distintas áreas de trabajo y fundamentalmente, en el caso nuestro, vinculados al sector agropecuario, los distintos sectores que tienen actividad en la agropecuaria nacional. En el caso nuestro, fundamentalmente para INEA Salto Grande, tenemos áreas disciplinarias o sectoriales que son relevantes y por el impacto que tienen a nivel regional, ¿verdad? Digo, fundamentalmente en las áreas de citricultura, de horticultura, de cultivos protegidos y también algo en cultivos de campo y en fruticultura donde son los ejes temáticos históricos, digámosle así, en los cuales INEA Salto Grande se ha venido desarrollando. Por otro lado también, este de hace un tiempo y como una misión institucional, tratando de ampliar justamente las oportunidades de generar conocimiento para los distintos sectores y tratando de levantar restricciones tecnológicas de los productores, lo que estamos haciendo es facilitar de alguna forma que todo el conocimiento que genera INEA a nivel de todas sus estaciones experimentales, que son cinco distribuidas a nivel nacional, poder ofrecerle a los productores regionales esos conocimientos generados. Es así que nosotros, de hace ya unos años, estamos interactuando con los representantes sectoriales de todos los rubros que están trabajando en el área de Salto. Como seguramente muchos saben, el departamento de Salto en particular y el área de influencia que tiene la estación experimental de Salto Grande, que básicamente es el litoral norte, Artigas, Salto, Paisandú y algunas otras áreas de departamentos, tiene un impacto muy importante en rubros como la producción de carne y lana, la producción de arroz, la producción de cultivos que se está desarrollando ahora con nuevos desafíos y por tanto el objetivo fundamental de INEA es generar conocimiento, tratar de levantar restricciones productivas que nos plantean los propios productores, que es lo que necesitan ellos para, tecnológicamente hablando, para poder mejorar su condición de desarrollo y crecimiento. Y el desafío que nosotros nos planteamos justamente es ese, es trabajar conjuntamente con los productores e ir intentando generar ese conocimiento que es necesario para poder seguir levantando esas restricciones. Un componente que tiene INEA que es muy importante, y de hecho a nivel internacional es reconocido el formato de trabajo de INEA, es que en sus órganos máximos de decisión está integrado también por los propios productores. La Junta Directiva de INEA tiene composición de los representantes del Poder Ejecutivo, que son nominados por intermedio del Ministerio de Agricultura y Pesca, y a su vez por representantes de los propios productores en ese órgano máximo decisorio. Eso lo que nos permite a nosotros es asegurarnos de alguna forma de que todos los recursos que vuelca INEA a generación de conocimiento están de forma directa alineados con las demandas de los propios productores y por tanto el objetivo central nuestro es generar conocimiento para en línea con las demandas de los productores poder mejorar las condiciones productivas a nivel nacional. Con un componente también importante que en los últimos tiempos estamos haciendo mucho énfasis. Hasta hace no mucho tiempo atrás, uno de los componentes importantes que se tenían era visualizar el impacto productivo que podían tener las tecnologías o los desarrollos sectoriales. Hoy INEA, además de mantener esa área que es un tema central para mejorar la competitividad nacional, también estamos trabajando fuertemente en evaluar el impacto económico, el impacto social y también el impacto ambiental de las tecnologías que generamos. ¿Y por qué? Porque entendemos que visualizando todo como un sistema de producción de una forma holística, contemplando todos los distintos componentes que están afectados, nos permite justamente apostar a una situación de producción, a un agro inteligente, a un agro sustentable y a un agro competitivo a nivel nuestro, a nivel de futuro mediano y a largo plazo también, ¿verdad? Carrau, me quedaba pensando en este marco de investigación de ustedes que tiene que ver con las tecnologías, por ejemplo. Imagino que este trabajo en los últimos tiempos ha sido un poco más arduo. ¿Por qué? Porque creo que como en todos los ámbitos de la vida hoy, la tecnología está cambiando de manera constante y en eso hay que actualizarse, no queda otra. Y en este marco también preguntarle por la mano de obra. Hemos hablado muchas veces con gente que tiene que ver con el campo. El propio presidente de la agropecuaria de Salto, Telleyra Núñez, estuvo aquí en Libertadores y nos decía que existe preocupación por parte de los productores que tiene que ver con la falta de personal o de mano de obra o de que la gente quiera trabajar en el campo. Eso imagino que a ustedes también los preocupa y de alguna manera a los productores les llevarán esa inquietud. Definitivamente. Lo que tú bien decís es los desafíos que hoy tenemos... Son dos cosas distintas, ¿no? Perdón, capaz que entreveré un poco, pero... No, 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 correcto, pero una cosa está vinculada con la otra. Lo que te decía recién, al visualizar todo el sistema productivo como un sistema y con distintos componentes de trabajo, estos puntos que tú mencionás son elementos que son claves y estratégicos para poder apostar a seguir creciendo, ¿verdad? Por un lado, lo que tú nos planteabas. Obviamente, es absolutamente imprescindible para nosotros como Instituto de Investigación estar actualizados con los desarrollos tecnológicos que hay a nivel mundial, ¿verdad? Dentro del desarrollo de tecnologías y dentro de la generación de conocimientos hay distintas vertientes que nosotros tenemos que contemplar. Hay una, por ejemplo, que es directamente investigar. Es generar conocimiento para las condiciones de producción nuestras que es absolutamente imprescindible para que esas tecnologías generadas sean luego adoptadas por los productores y aplicadas, ¿verdad? Por tanto, es una generación de conocimiento que implica investigación en sí mismo. Hay otra forma que es la validación de tecnologías que de repente han sido generadas en otras condiciones pero que nosotros podemos usufructuar de alguna forma ese conocimiento generado en otras condiciones traerlo a nuestras condiciones y validarlo, seguramente ajustando varios temas que es otra forma de trabajo. Para lograr esto eficientemente, lo que nos obliga a nosotros es, por un lado, tener un vínculo muy fuerte de contactos de redes tecnológicas de estar en contacto con el mundo de generación de conocimiento. Esto implica con universidades, con institutos de investigación, con empresas, con sistemas de producción a nivel mundial que nos permita aprovechar de alguna forma esa generación de conocimiento en otras condiciones y después aprovecharlas nosotros validándolas. Y por otro lado, que es un enfoque que nosotros estamos desarrollando muy fuerte, tú mencionaste recién algunas instituciones. Para nosotros es estratégico generar una capacidad de trabajo interinstitucional. Para eso hemos logrado hacer un mapa de actores en la región, que estamos trabajando en eso. Tenemos acuerdos de trabajo con la región al norte, con la Estación Experimental de Facultad de Agronomía en Salto, con la Asociación Agropecuaria de Salto, con el Instituto Plan Agropecuario, con el Instituto Nacional de Economización, con la Universidad Católica. Es decir, tratamos de potenciar las capacidades regionales para cada uno, poniendo nuestra cuota aparte de trabajo y recursos, poder tener mayores productos en menores tiempos y con mayor impacto en las producciones. Es decir, en el punto primero que tú me planteabas, definitivamente tenemos que tener una antena tecnológica muy bien desarrollada para poder ser lo más eficaces posible en el uso de nuestros recursos. Por otro lado, que también es una inquietud muy fuerte nuestra, y que los productores nos lo han hecho llegar a INEA en la integración, que nosotros también trabajamos como una forma de articular con el medio que tiene INEA y que entendemos que es una herramienta muy potente, que es el Consejo Asesor Regional, que es un consejo que el director regional de la Estación Experimental convoca a referentes regionales para que le aporten y lo asesoren en la gestión de la Estación Experimental, de forma tal de poder justamente gestionarla de la forma más eficiente posible. Estos referentes regionales que están trabajando con nosotros nos hacen llegar sus inquietudes y sus demandas. Consistentemente lo que tú nos planteabas es un elemento que se está planteando como una inquietud proactiva de los sectores productivos para ir enfrentando o ir tomándola en cuenta para ver cómo lo vamos a manejar, que es definitivamente el perfil de la mano de obra que vamos a estar precisando. Para lograr producir los productos que nos hacen competitivos a nivel mundial, cada vez las exigencias son mayores. Uruguay claramente no va a competir a nivel mundial en cantidad de producto, pero sí en calidad de producto y en diferenciar nuestros productos para poder ser más competitivos. Y esto involucra a toda la cadena. No solamente tener excelentes productores como los tenemos, con una cultura de trabajo y una cultura de generación de productos de alta calidad excelente, pero también todos los eslabones de la cadena hacen a que podamos lograr el producto que obtenemos. Y definitivamente un eslabón importantísimo de la cadena es la mano de obra que sea calificada en tiempo y en forma para poder obtener ese proceso. Nosotros de hecho, hoy por ejemplo, INEA ya viene trabajando en ese aspecto. Estamos trabajando y de hecho tenemos convenios realizados a nivel nacional, regional. Un ejemplo puede ser un convenio que estamos haciendo con la gente de APCANU, la Asociación de Plantadores de Caña Azúcar del Litoral Norte, por intermedio de Sergio Serra, que es su representante en el Consejo Esorregional de Salto, con ALUR, con los productores, con los trabajadores y con el INTA Tucumán, que armaron un prototipo de maquinaria de cosecha de caña azúcar, pero es un prototipo que se adapta a pequeños productores, ¿verdad? Y esto es muy relevante porque en sí mismo no estamos hablando de sustituir mano de obra, sino, por el contrario, facilitar el trabajo a la mano de obra que tenemos, mejorar sus condiciones de trabajo y ser más eficientes y permitir un desarrollo sostenible de los sistemas productivos. Para eso, capacitarlos. Exactamente. O sea, todo esto nos involucra a todos en el sentido de que nosotros, si logramos este tipo de cosas, vamos a permitir que los productores puedan expandirse, que los cosechadores y los trabajadores tengan mayor área de trabajo, pero que se focalicen en trabajos que no sean tan exigentes físicamente y que podamos pasarle a las máquinas el trabajo más pesado y que los trabajadores tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades en trabajos más especializados y que una máquina no puede sustituir al hombre. Otro ejemplo también que tenemos en este aspecto es... ¿No disminuye tampoco, perdón, no disminuye tampoco la cantidad necesaria de trabajadores producto a que la máquina seguramente puede tener más capacidad de trabajo? No, es que lo que estamos visualizando, y por eso involucramos a todos, ¿verdad? Sí. Lo que estamos visualizando es que estamos sustituyendo un determinado tipo de trabajo, por ejemplo, el de la cosecha en caña de azúcar, todos sabemos lo pesado que es ese trabajo. Sí. Entonces, si logramos, por ejemplo, sustituir el trabajo más pesado por una máquina, le damos la posibilidad a que los trabajadores se concentren en otras actividades que son más específicas y que obviamente demandan una capacitación y un entrenamiento para poder hacerlas cada vez mejor y con un nivel de productividad mayor. Y eso es una situación de ganar-ganar. Ganan los trabajadores, ganan los productores, ganan el sistema productivo, ganan la industria y ganan el país, en definitiva. La misma situación se nos plantea con frutilla, por ejemplo. Todos sabemos la importancia que ha logrado volver a tener la frutilla en salto y que tenemos un elemento que muchos productores nos dicen, hoy estamos teniendo o visualizando un posible limitante de cantidad de trabajadores para lograr hacer las tareas en tiempo y forma. INEA ya viene trabajando y de hecho ahora estamos pensando en liberar una nueva variedad de frutilla donde hay un componente importante en el mejoramiento que logró contemplar esto. ¿En qué forma? En seleccionar una variedad que tenga una arquitectura de planta, una forma de producir de la planta, en el cual demande menos de soje, facilite la exposición de la fruta para que al cosechero le sea más fácil visualizar la fruta y la coseche mejor, entonces nos permite potenciar esas capacidades. Eso es algún ejemplo de lo que estamos pensando, de cómo estamos trabajando, e insisto, en ningún caso estamos visualizando que eso vaya a ir en detrimento de la cantidad de jornales que van a haber disponibles para los trabajadores en la región. Por el contrario, entendemos que si logramos mejorar en esto, vamos a mejorar la cantidad de trabajo que haya disponible y la calidad del trabajo que también van a tener estos trabajadores. La otra pata que también tú comentabas y es importante, INEA integra el Consejo Agropecuario Departamental, que es un consejo que integran distintas organizaciones para asesorar al Ministro de Ganadería Agricultural y Pesca sobre áreas temáticas que nos interesan a nivel departamental de desarrollo. Dentro de ese órgano, que está presidido por el Ministerio de Ganadería Agricultural y Pesca y lo integra el Plan Agropecuario, Colonización, representantes de la Intendencia e INEA, hay una propuesta concreta de desarrollar centros de capacitación a nivel del departamento, no solamente en Salto Capital, sino en áreas rurales, que nos entendemos muy importante para facilitar justamente la capacitación a todos los empleados rurales del departamento, no solamente a los que tienen la posibilidad de estar en la capital o acceso a la capital, ¿verdad? Darle quizá la posibilidad de trabajo en el lugar donde vive a esa persona que a veces se termina viniendo. Exacto, y no solamente eso, sino además tratar de adaptar las capacitaciones que ofrecemos a lo que realmente necesitan los productores en sus sitios de trabajo. Exacto. Entonces, estamos trabajando muy fuertemente, coordinadamente, como te decía, interinstitucionalmente, multidisciplinariamente, porque en esto involucramos a mucha gente de distintas disciplinas, porque, como tú decís, a nivel departamental, quizás en algunas áreas del departamento pueden haber temas agropecuarios, si ahí involucran de repente más fuertemente a INEA o al plan agropecuario, pero pueden haber otros temas que son más sociales, involucra a la gente de la Intendencia, a otras dependencias gubernamentales. Entonces, estamos tratando de contemplar todo ese tipo de cosas para apostar al desarrollo rural de la región. Bueno, perfecto. Carrao, otro tema, y antes de que el tiempo se vaya, porque vuela, que queríamos tocar en esta nota, es algo que es clave, creo, para el departamento, que es el citrus, la naranja, como la gente lo conoce, el trabajo del citrus que existe en nuestro departamento. Estamos viviendo quizá un momento clave para el sector. ¿Por qué? Porque se abre el mercado de los Estados Unidos, y vaya, si es importante esto. Ahora, ¿estamos preparados hoy para abastecer un mercado que imagino será muy exigente como el de los Estados Unidos? Una muy buena pregunta. Sin ninguna duda, creo que sí, que estamos preparados. Como tú sabes, este proceso hace prácticamente 20 años que Uruguay viene trabajando para lograr la apertura del mercado, y por tanto, denota claramente la importancia estratégica que puede tener la apertura de este mercado para la citricultura uruguaya. Los productores, las empresas citrícolas uruguayas, todos los distintos actores dentro de la cadena citrícola, han estado trabajando arduamente para posicionar a la citricultura, yo diría, de nivel mundial, con una calidad de producto realmente reconocido a nivel internacional. Nosotros ahora, lo que tenemos que hacer, y que estamos trabajando fuertemente para lograr, no solamente concretar la operatividad de la apertura del mercado de Estados Unidos, sino también asegurarnos una permanencia en ese mercado, que no es nada menor, lo que estamos trabajando muy fuertemente, todos los actores conjuntamente, es en lograr ofrecerles al mercado de Estados Unidos lo que el mercado de Estados Unidos nos pide, de forma tal de asegurarnos, no solamente llegar al mercado, sino mantenernos después en el mercado y seguramente tratar de crecer. En eso nos consta a todos, y estamos muy involucrados, en el caso nuestro, INEA, conjuntamente con INASE, el Instituto Nacional de Semillas, y con la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, tienen un convenio, donde nos venimos trabajando ya de hace años, en asegurarnos de que los productores puedan tener el material genético en las mejores condiciones genéticas y sanitarias. Esto es extremadamente importante porque le da garantías a los productores y a los mercados de que vamos a producir una fruta de primera calidad y con prácticamente ningún riesgo sanitario para los que nos vayan a comprar, y esto para Estados Unidos es muy importante. Por otro lado, el mercado de Estados Unidos, como tú decías, es muy exigente en calidad, y es muy exigente también en el tipo de fruta que nos demanda. Por tanto, el desafío que nosotros tenemos ahora es ajustarnos o adaptar nuestra estructura varietal a las variedades o a las especies que nos demanda Estados Unidos. ¿Qué demanda? Fundamentalmente, donde estamos trabajando es en naranjas, mandarinas y limones. En estas tres especies, nosotros también ya tenemos algunas proyecciones que se han venido trabajando con el sector y con la propia investigación sobre cuáles serían esos materiales, y estamos trabajando fuertemente en generar alianzas para poder tener esas variedades en tiempo y en forma y en volumen para poder enviar a Estados Unidos. Y cuando hablo de volumen, te reitero lo que decía al principio, Uruguay nunca va a competir en cantidad, pero sí necesariamente tenemos que trabajar en calidad. Entonces, el foco que tenemos hoy es en asegurarnos de que Uruguay produzca lo que Estados Unidos quiere, se lo hagamos llegar en tiempo y en forma, y que nos permita acceder a ese nicho de mercado que Uruguay sí puede acceder, y de repente otros productores o otros competidores regionales seguramente vayan a tener más dificultades que nosotros, aprovechando de alguna forma esa pequeña escala que tenemos nosotros, que para algunas cosas es una debilidad, pero para este tipo de cosas puede ser una fortaleza importante de poder proyectarnos en ese mercado en base a calidad. Hemos hablado en alguna oportunidad con integrantes de los trabajadores de Citracita con respecto a este tema, y ellos planteaban una preocupación que yo no la entiendo, quizá usted nos puede explicar un poco mejor de qué se trata, de lo añeja que son las plantas en productores grandes de nuestro departamento principalmente, y que esto hace complicado el futuro, o ellos lo veían un poco complicado, porque claro, el recambio tiene sus tiempos, y que no son tan cortos. Correcto, esa es una preocupación que nosotros venimos manejando desde hace mucho tiempo. Cuando yo te hablaba de estructura varietal, precisamente una debilidad que nosotros hoy tenemos es que los montes y trícolas en general ya tienen determinada cantidad de años, como cualquier sistema biológico, cuando envejece empieza a tener algunas dificultades productivas tanto en cantidad como en calidad. Lo que exige una reconversión. Ahora, es un elemento importante porque, si bien la citricultura en los últimos años ha tenido una situación un tanto compleja por competitividad, por las crisis de los mercados, fundamentalmente en Europa, que es nuestro principal mercado, lo que sí las empresas han tenido esa previsión es, aún en esa condición de dificultad, visualizar el futuro y tratar de ir haciendo un esfuerzo en reconvertir algunas plantaciones y plantearnos en un futuro inmediato una proyección de forma tal de tener una escalera, de alguna forma, de ir renovando algunos montes viejos por montes nuevos con sistemas tecnológicos bien distintos, ¿verdad? Las densidades de plantación, o sea, la cantidad de plantas por hectárea que se plantaban hace 20, 30, 40 años atrás, es muy distinto a lo de ahora, el manejo es distinto, la poda es distinta, la fertilización es distinta. Entonces, si bien es un detalle importante a considerar, entendemos que si las empresas citrícolas empiezan a visualizar que eso es un camino viable y económicamente sustentable para todo el sistema citrícola, seguramente se va a implementar para bien, insisto, para bien no solamente de las empresas, sino de toda la cadena citrícola. La verdad, los trabajadores, los productores pequeños, seguramente se van a ver beneficiados también de que las empresas exportadoras, que son las locomotoras, digamos, de que todo esto funcione, si eso tira del tren y mueve todos los vagones de alguna forma, en definitiva todos nos vamos a ver beneficiados de que eso funcione. Claro. Ingeniero, saquemos un poquito la lupa de estrictamente el citrus y vayamos otra vez a lo productivo, pero un poco más general. Hay un tema que no es menor y creo que cada vez se nota más en nuestra región, en el país, que es el tema del clima. Bueno, imagino que a los productores esto les preocupa, habrá que trabajar en esto. Ustedes trabajan en esto, les preocupa esto también, los cambios climáticos se notan, los veranos principalmente tienen algunas cosas como tuvieron el año anterior con vientos importantes que perjudicaron a la producción de nuestro país. En la zona sureste, en los últimos tiempos también se vieron perjudicados. ¿Lo ven a esto? ¿Lo visualizan? Sí, sí, claramente. Tan es así que INEA hace ya unos cuantos años y justamente anticipándose en base a las tendencias que se venían marcando ya de hace una década aproximadamente, dentro de INEA generó una unidad y un programa de investigación donde contempla específicamente la sensibilidad que pueden tener algunos sistemas productivos al cambio climático en términos de generar estos programas de investigación que son transversales. INEA tiene varios programas de investigación por cadena de valor, es decir, por ejemplo, el programa de cítricos, el programa de horticola, el programa de carnilana, que son cadenas de valor. Y tiene algunos programas de investigación que son transversales, o sea que, como tú bien decías, abarca todo el sistema productivo agropecuario nacional, como puede ser la unidad de clima, que precisamente hay unidad específica, seguramente los oyentes o los productores, muchos ya lo tienen muy internalizado, en la página web de INEA, si ustedes ingresan, tienen la posibilidad de entrar a lo que es el GRAS, que es la unidad que maneja justamente toda la información vinculada a datos climáticos y a tendencias de temperatura, humedad, radiación, todo lo que puede estar involucrado con efectos climáticos o del tiempo. Y otro programa que se llama el programa de producción y sustentabilidad ambiental, que son justamente algunos de los programas de investigación, si bien cada programa por cadena de valor lo contempla, en estos es donde tratamos de integrar todas estas temáticas. También se están contemplando fuertemente y dentro de distintas áreas a nivel país, lo que es la sensibilidad de los sistemas productivos al cambio climático. De hecho, creo que ustedes están al tanto, ahora hace relativamente poco, hay algunos proyectos por parte del Ministerio de Ganadería, Gritura y Pesca, donde contempla precisamente lo que está pasando a nivel mundial y en el caso de Salto es un área donde tenemos algunos sistemas productivos que son muy sensibles de alguna forma a este tipo de cosas. Por ejemplo, la parte de basalto superficial, donde hay un área muy importante en Salto y también involucra a otros departamentos de la región, donde cualquier proceso de sequía puede tener impactos muy importantes, como lamentablemente lo hemos padecido hace un tiempo atrás. Y también estas cosas que tú comentabas, de hecho, ahora mismo, si vamos a lo que nos está pasando, que de repente pasamos de heladas fuertes a una semana previa, que estábamos de manga camisa con 23, 24, 25 grados, ahora están dando que para mañana o pasado seguramente también van a haber temperaturas altas. Ese tipo de eventos que no eran muy comunes, la frecuencia de ocurrencia de ese tipo de eventos es lo que está un poquito alterando, pero definitivamente INEA está preocupado y está trabajando sobre esas temáticas. En algunas cosas habrá que adaptarse si se puede y en otras habrá que ver cómo sobrellevarlas, ¿no? Porque el clima no se puede contra él. Exacto. Yo creo que uno de los temas importantísimos en estos es tratar de manejar la mayor cantidad de información posible de forma tal de que tanto productores como técnicos como gente en general pueda prevenir y tomar las medidas y en cierta forma intentar anticiparnos a ese tipo de cosas para que el impacto de esos eventos o efectos climáticos no nos pegue tan duro como si no estuviéramos debidamente preparados. Por supuesto. Carrao, yo le agradezco mucho la presencia, ha sido un gusto tenerlo por acá. Estamos a las órdenes. Seguramente habrá otra oportunidad para seguir charlando porque quedan temas, siempre quedan temas porque lo que abarca el trabajo de ustedes es bastante amplio y está bueno destacar estos temas e informar a la audiencia de qué se trata el trabajo diario de ustedes. Así que gracias y por acá a las órdenes. Bueno, te agradezco muchísimo. Si me permitís un segundito, un elemento que nos gustaría comentar y realmente agradecerte que nos das esta oportunidad para llegar a toda la comunidad. Un área de trabajo que personalmente como director regional estamos preocupados y nos interesa mucho es precisamente esto que estamos haciendo, ¿verdad? Dar a conocer a toda la sociedad en su conjunto lo que está haciendo INEA, para qué lo estamos haciendo, el impacto que tiene en todas las áreas temáticas porque muchas veces nos ha tocado hablar con compañeros, con vecinos, con amigos que nos preguntan bueno, ¿para qué INEA está trabajando? ¿Qué efecto o qué impacto tiene lo que está haciendo INEA en cada uno de nosotros? Y yo los invitaría a pensar en lo cotidiano desde la vestimenta que tenemos, desde lo que tenemos en la heladera, desde lo que tenemos en casa, desde los electrodomésticos, el contenido tecnológico que tiene cada uno de esos desarrollos y en todo eso vamos a ver que de alguna forma directa o indirectamente INEA está aportando en algún nivel de ese proceso de generación de tecnología para poder tener nosotros todos los bienes que estamos manejando. Y por otro lado, invitarlos a todos, nosotros gracias a Dios ahora estamos recibiendo en la estación experimental muchas visitas de escuelas, de liceos, de colegios, de algunas sociedades organizadas a nivel departamental, que nos visitan y que conocen lo que estamos haciendo. Una invitación abierta, obviamente, tanto a ti al programa, que nos visiten cuando gusten para entrevistar a compañeros de la estación, a técnicos para ver qué estamos trabajando y desarrollando, pero también a la comunidad en su conjunto, ¿verdad? Lo único que necesitamos es que nos avisen con tiempo para planificar para recibirlos y que tanto liceos, colegios, escuelas, nosotros, por ejemplo, hemos recibido algunas delegaciones de productores de otros departamentos, de vecinos, simplemente, que les interesa conocer la estación experimental, qué hace INEA, para qué lo estamos haciendo, así que la invitación a cualquiera que le interesa conocernos. Te paso alguna información, el contacto puede ser Pablo Varela, que es el colega que está a cargo de la unidad de comunicación y transferencia de tecnología, Pablo está a cargo de esto y está haciendo un trabajo muy bueno en recibir y coordinar con la gente que nos quiera visitar, a su vez, también, con Mónica Silveira, que nos está dando una mano muy grande en la secretaría y apoyo a la dirección, que también está dispuesta para coordinar, para poder recibir a la gente en visita, y por ende, tenemos un equipo de trabajo en la estación experimental que precisamente estamos abocados a hacer conocer y a dar a conocer lo que estamos desarrollando a nivel regional para dar nuestro granito de arena o contribución para que el departamento y el país en definitiva se continúe desarrollando. ¿El contacto a los teléfonos de INEA que llamen y se comuniquen con esta persona? Los teléfonos de INEA, tanto con el teléfono básicamente son 32300 35156 473 473 el prefijo también entrar por la página web de INEA www.inia.org.uy y cualquier contacto con mucho gusto los recibiremos y les daremos la información necesaria. Carrao, muchas gracias. Yo ya le digo que acepto la invitación, adaptaremos tiempos y en algún momento vamos a visitarlos por aparte un gusto personal y porque creo que está bueno ver qué es lo que hacen y aprender de todo lo que se realiza en el departamento en este caso en INEA. Cómo no, a las órdenes y nuevamente muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad que nos brindaste y a las órdenes con mucho gusto estamos para lo que tú nos demandes. Muchas gracias. Gracias.